No es el trabajo instantáneo que se le hizo al árbol, sino es el poquito trabajo acumulado que se le hace todos los años, poco a poco, y que se va quedando ahí con el tiempo, y eso es lo que va haciendo un bonsai. No es el alambrado así, instantáneo, sino, o sea, tanta gente que pasa por un árbol y todo eso va quedando, todo eso se va acumulando, y para mí eso es lo que más me impactó cuando vi los árboles acá. Todos los amantes del arte del bonsai conocen la importancia y el papel que desempeña Japón en este mundo. Cada vez son más los aficionados que deciden dar el paso de aprender este arte en las escuelas japonesas, y algunos de ellos lo hacen de manera constante. Nuestro invitado de hoy, Juan Manuel Andrade, ha vuelto a su escuela, a Ichi-en, para seguir formándose de la mano de su maestro, y nos cuenta en este capítulo todo lo que supone esta enseñanza en el camino del bonsai. ¡Empezamos! Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover Podcast. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, Manuel. ¿Cómo va todo? ¿Pura vida? Bueno, aquí estamos ya con ganas de empezar este año, de empezar esta nueva temporada del podcast, y qué mejor manera que dar un salto hacia la meca del bonsai, ¿no? Porque cuéntanos, ¿tú estás ahora mismo en qué parte del mundo? Ahorita estoy en la prefectura de Aichi, en Nagoya, en Japón. Estoy, pues, retomando mi aprendizaje en el vivero de mi maestro, el Aichi En. Mi maestro se llama Yunichiro Tanaka y, pues, él es cuarta generación ya de profesional del bonsai. Su tatarabuelo comenzó el vivero hace 127 años ya. Bueno, entonces está bebiendo un sueño, ¿no? Todo el sueño de buen aficionado y amante de este arte, poder estar ahí en la raíz, ¿no? O en la fuente, bebiendo de la cultura y aprendiendo de los mejores. De hecho, sí, o sea, sí, no me, siento que sería, yo no sé, a veces siento que a veces los aprendices tienden a quejarse un poquito mucho de su experiencia, porque sí, o sea, realmente es el sueño de un montón de gente y siempre, siempre uno está agradecido, pues, de tener la oportunidad de estar acá y que confíen en uno, porque realmente ellos depositan un gran poco de confianza en uno para no matar árboles primero y segundo, pues, en Japón, no sé si se ha, bueno, me imagino que se ha sabido, pero sí ha habido una ola de robos, ¿verdad? Se han metido a viveros, se han llevado árboles, este, entonces, todavía el hecho que confíen en los extranjeros para venir, pues, y no sé, lo siento como buena señal. Sí, sí. Antes de hablar del vivero y de todo lo que estás viviendo, cuéntanos, Juan, ¿qué es para ti el bonsai? ¿Qué es para mí el bonsai? Esa la pensé mucho cuando me la mandaste, digamos, previamente en la lista de preguntas de la, de la, de la, de la entrevista, y sí, que difícil, porque es como cuando, cuando a uno le gusta una muchacha guapa y uno le pregunta, ¿y por qué te gusta? Y no sé, solo sé que me gusta, ¿verdad? O sea, esto, y fácilmente para, para muchos se ha vuelto una locura, ¿no? O sea, se vuelve rápido, rápido, se vuelve una pasión de vida y para un montón también termina siendo una forma de, de, de sustento, ¿no? ¿No? Un trabajo y una forma de, de, de volverse profesionales, pues, en algo que, que aman, ¿no? Y al final, pues, el bonsai, yo no sé, terminó, en el caso mío, englobando todo, todo aspecto de mi vida. No, no, no puedo separar, digamos, lo que, lo que es familia, ¿verdad? Porque, porque, porque inclusive ahorita estoy, estoy acá en Japón y puedo estar, puedo estar haciendo esto porque tengo una familia que me apoya y que está cuidando mis árboles allá en Costa Rica, donde no estoy en este momento, ¿verdad? Entonces, al final esto dice, se vuelve, se vuelve parte de la familia, se vuelve, se vuelve sustento, se vuelve profesión, se vuelve arte, se vuelve escape también, ¿por qué no? O sea, creo que todos tenemos momentos de, de, de estrés donde sencillamente sentarse un rato con un bonsai es salud mental, ¿no? Este, entonces yo creo que el bonsai es algo que, por decirlo de alguna forma, mágicamente logra tocar todo aspecto de la vida de uno. ¿Y cómo empezaste tú en este mundo? Eh, antes me acordaba mejor, ya no recuerdo tanto. Eh, yo empecé a los 15, más o menos, eh, ahorita tengo 40. Eh, a los 15 recuerdo que un amigo de mi papá tenía, tenía bonsai, yo no lo reconocía como tal, ¿verdad? Pero me llamaban la atención. Este, tal vez eso fue antes de los 15, tal vez como a los 10, 12, algo así, ¿verdad? Eh, después salió la, en aquel momento yo estaba practicando artes marciales, karate, y obviamente salió la famosa película de Karate Kid que marcó una generación completa de bonsaiistas. Entonces, yo, no me queda más que decir que yo soy parte de esa generación que vio Karate Kid y que dijeron, uy, qué chiva, yo quiero, eh, chiva en mi país es como decir chévere, qué bonito. Sí, qué bien, ¿no? Sí. Este, yo quiero hacer eso, ¿verdad? Pues ya estaba haciendo karate. Y, pues, comencé y como en aquellos tiempos no había con quién aprender, al menos en mi país, pues, digo, no, se metía a internet y devoraba cuántos articulillos se topara uno, la revista perdida que llegaba al puesto de revistas, ¿verdad? En aquel momento, si no me equivoco, era bonsai autóctono, creo yo, que nos llegaba esa publicación española, este, cuántos libros se podía uno devorar también. Sí, este, pero inclusive así, con esa informacioncita, pues, valiosa, pero también delimitada. Ajá. De ahí no había material, no había alambre, no había herramientas, no habían árboles, no habían macetas, no había nada, ¿verdad? Y hasta hace poquito fue que, digamos, al menos en mi país, como que volvió a estallar ese boom y como está pasando en todo el mundo, ¿no? Yo creo que en todo el mundo ahorita hay un boom de interés por el bonsai. Sí. Y bueno, eso ha beneficiado movilizar material y, bueno, todos los insumos y macetas y mucha información disponible en internet, o sea, gratuitamente, ¿verdad? Creo que todos los que estamos en esto de alguna forma queremos que se difunda más, ¿verdad? Y que crezca más. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Quizá es uno de los objetivos que nos marcamos ese, ¿no? El que llegue a más gente, nuestra locura. Claro. Claro, uno siempre está ansioso por compartirlo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y de ahí te sigue la fiebre y tomas la decisión de ir por primera vez a Japón. Porque has dicho que estás ahora mismo en Aichi En, pero no es tu primera vez, ¿verdad? No, no, no. Yo, a ver, yo empecé a los 15, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí topé con unos ciertos instructores de bonsai, obviamente, en aquel momento, y pues me enseñaron lo que pudieron. Ya después busqué viajar, salir, fui a Estados Unidos, trabajé con cierta gente. Una de las personas con las que trabajé en Estados Unidos fue el maestro Boone, de California. Él, en aquel momento, estaba recomendando un aprendiz, ahora es un profesional de California, Peter T. Sí, Peter, él estaba comenzando su aprendizaje en aquel momento en el Aichi En. Eso fue como 2009, más o menos. Y cuando Peter ya le tocaba graduarse, ya estaba de regreso, pues yo había tenido muy, había compaginado muy bien con él cuando trabajé en California en tiempo. Y él me dijo, Juan, voy a estar, o sea, en seis meses estoy fuera. ¿Quiere venir a hacer la prueba? Yo le dije, sí, yo me mando, yo voy a hacer la prueba. Y eso fue en el 2012. Eso fue en el 2012 que fui cayendo la primera vez por acá. Estuve, hice la prueba. Pues hacer la prueba son, sí, como en cualquier trabajo, ¿no? O sea, son tres meses de prueba y es básicamente ver si te llevas bien con tu jefe, con tu tecata, ¿verdad? Si confía en ti, si te ve potencial, si también hay dos formas de ser aprendiz. Sino una forma de ser un soto deshi, que es básicamente ser un empleado, lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Este, tienes un salario, te vas para tu casa, te cocinas y regresas el día siguiente, ¿verdad? A las 8 de la mañana. Ajá. No, no estoy haciendo como negocio por fuera del vivero. maestro, entonces esas expectativas sociales son digamos un poquito más rígidas en el caso de los Uchi Deshi a mí me tocó ser Uchi Deshi cuando sos Uchi Deshi, o sea primeramente no vas a tener un salario porque no sos un empleado, sos un miembro de la familia ayudando este y bueno, o sea, todo el mundo tiene sus opiniones y todo el mundo piensa que el CSP es más verde del lado del vecino entonces los que nos ha tocado ser aprendiz de la casa pensamos que es mejor ser aprendiz externo y los que son aprendices externos dicen que los de la casa la tienen muy fácil, ¿verdad? porque les cocinan etcétera, etcétera Bueno, creo que son puntos de vista diferentes no sé, formar parte totalmente del vivero de la escuela, de la familia tiene que ser mucho más enriquecedor que solo ser un empleado por supuesto que sí por supuesto de hecho yo en este momento estoy ahorita estoy en el taller enfrente de un de un, este, ¿cómo se llama? de un calentador de kerosene ¿verdad? para no pasar mucho frío pero, o sea, al dir yo me siento como en mi casa y mi maestro igual o sea, si ve la luz prendida del taller él sabe que soy yo y confía plenamente en que no que no estoy haciendo nada malo pues y cuéntanos ¿qué supuso para ti la primera vez que fuiste a Japón? ¿te cambió tu forma de entender el bonsai? ¿te dijiste estaba equivocado? ¿esta es la verdadera el verdadero camino a seguir? ¿cómo fue? ese ese golpe sí, porque pucha, sí, o sea yo vengo de un país donde el bonsai era y es todavía joven muy muy joven la primera asociación de bonsai de Costa Rica se fundó creo que en 1990 entonces de ahí tenemos un poquito más de 30 años pero aún así para eso no hay en Costa Rica hay muy pocos bonsai que uno puede decir este árbol tiene 30 años ¿verdad? y eso para bonsai es un bonsai joven realmente y entonces venir aquí y toparse con árboles que tienen 50 100 150 años y ya luego vas viendo piezas que tienen más que eso y uno dice o sea Dios mío ¿qué tan lejos está uno de lograr esto? y es donde uno entiende tal vez que estas cosas no se logran en una sola vida y sino que se logran pasando los árboles de generación en generación ¿verdad? o sea es muy difícil que una persona salvo que tenga una habilidad excepcional logre cierta calidad en el trabajo de los árboles sin tener que heredar ese ese digamos delegar esas esas por cualquier razón ¿verdad? ya sea por edad o etcétera que ese trabajo sea delegado a otra persona y entonces ahí es donde uno tiene pucha si no es no es el no es el trabajo instantáneo que se le hizo al árbol sino es el poquito trabajo acumulado que se le hace todos los años poco a poco y que se va quedando ahí con el tiempo y eso es lo que va haciendo un bonsai no es no es el alambrado así instantáneo sino o sea tanta gente que pasa por un árbol y todo eso va quedando todo eso se va acumulando y para mí eso es lo que más me más me impactó cuando vi los árboles acá o sea la densidad del mochicomi las ramas las cortezas viejas ver los árboles que o sea que están de verdad o sea llevan 10, 20 años viviendo en una misma maceta ya el sistema radical completamente integrado a la forma de la maceta verdad eso son son cosas a mí que me que me volaron la mente realmente yo no yo no esperaba ni tenía ni tenía comprensión de la sensación de edad que transmite un bonsai de verdad y bueno y el creo que ahí el bonsai japonés está por encima de todos los demás creo que eso es eso es indiscutible creo que sí creo que todavía es cierto que por lo menos aquí en Europa ha dado un salto de calidad muy grande el bonsai en los últimos años pero todavía le falta esa esencia que tiene el bonsai japonés cuando tuve una pieza una obra maestra de Japón se nota hay algo no sé quizás sea el respeto con el que se trabaja que a lo mejor impregna no sé a lo mejor es demasiado filosófico lo que voy a decir pero creo que en cada trabajo los maestros japoneses son capaces de dejar parte de su legado y parte de su de su trabajo y aquí muchas veces trabajamos siguiendo las directrices siguiendo las pautas pero no somos capaces de transmitir o de dejar ese espíritu en nuestro árbol no lo sé es una percepción un comentario personal no y algo también que me impactó muchísimo o sea igual yo estoy en un vivero que no es es un vivero de producción realmente y hay hay viveros que se dedican a a cultivar verdad es que semillas campos de cultivo para engordar etcétera etcétera y yo creo que este vivero pues ha pasado por todos esos procesos aquí comenzaron sembrando semillas de hume y de pino de pino negro y produjeron tal vez de los mejores pinos negros que han salido en Japón o sea según entiendo aquí el abuelo de mi maestro fue el que comenzó sembrando tridentes encima de las piedras y vigagua él fue el que popularizó ese estilo y de hecho mi maestro me ha comentado que se reconoce muy fácil porque él siempre lo sembraba encima de la roca o sea directamente encima y siempre le hacía una rama en semicascada muy loca así completamente vertical hacia abajo haciendo unas curvas locas y esa es la estampa de saber que ese ese cae de o ese maple tridente vino del de la Hien y uno se los topa muy frecuentemente por todo Japón este pero lo que iba con esto es que este vivero es ha tenido muchas fases también una fase de producción ahorita está en una fase más de refinamiento ya no hay tanto material en bruto sino que ya hay muchísimo más material refinado y eso ha tomado cuatro generaciones pero aún así hay muchísimos árboles que han tenido sus picos que han tenido digamos como su zenith de belleza y uno los ve en las publicaciones en los libros en los libros viejos de Cocufo y después el jefe me enseña una foto y me dice bueno este año ese árbol se jodió y así estuvo y entonces ¿qué pasó? hubo que volverlo a recuperar volverle a dar a dar fuerza hubo que injertarle ramas adentro por ejemplo en el caso de los pinos que son bastante fáciles de injertar hubo que reconstruirlo realmente y pasaron 20 25 años a que volviera a adquirir esa madurez de las ramas a punta de nekiri alambrado mantenimiento correcto ¿verdad? el mantenimiento estacional y o sea eso también me impactó un poquito ¿verdad? porque yo en mi casa en mis inicios yo me acuerdo pucha se me jodió mi árbol y le botó la basura ya porque ya se jodió mi diseño y ya no ya no va a donde yo quería pero con los japoneses no o sea con los japoneses es pucha se me jodió un buen árbol ¿no? o sea lo voy a seguir cultivando y voy a evolucionar de una forma diferente va a tener otro diseño va a tener otra forma final pero pero no lo dejo botado y eso también me impactó bastante entonces o sea también hay que entender que en ese ciclo de 100 años de 100 años de cultivo van a haber altibajos totalmente es un ser vivo al final sí correcto definitivamente y cuéntanos terminas tu primera estancia y y ahora con el paso de los tiempos vuelves al vivero ¿cómo ha sido reencontrarte con el vivero con tu yakata ¿cómo ha sido ese ese reencuentro con tu yakata? esa 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 primera vez estuve acá digamos hacer hacer la prueba ¿verdad? fueron tres meses regresé a mi casa bueno obviamente tuve que vender todo deshacerme de todo y decir como bueno y decirle a mis papás como bueno me voy a dejar me voy para Japón no sé qué va a pasar ¿verdad? me voy allá un tiempo este y bueno esa 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 instancia la hice la hice cuatro años de corrida cuatro años de corrida ya después este eh bueno mi trabajo por dicha en aquel momento tuve mucho reconocimiento y tuve muchas invitaciones de diferentes lugares a ir a enseñar y a hacer demostraciones entonces mi maestro me dijo aproveche la oportunidad ahorita eh usted ya hizo bastante acá trabajó bastante de hecho yo trabajaba acá en las noches o sea entonces él me dijo como bueno y usted ya de por sí estaba trabajando de noches entonces le le cuento eso como como el año que le faltaba pero él me dijo como este de y no o sea si quiere regresar siempre va a ser bienvenido acá y cuando ya complete sus cinco años oficialmente este pues entonces yo meto las solicitudes para para certificarlo verdad porque para la asociación de de profesionales la cooperativa realmente este el requisito son cinco años no eso es el único requisito y que es un obviamente que su maestro te bueno que tu vaya cata de de buena fe por ti eso es todo el plan mío era regresar una vez al año este tres meses verdad que es lo que te permite la lo que te permite la visa de turista pero bueno en aquel momento este cayó COVID verdad la famosa pandemia y entonces obviamente todo todo viaje y todos los planes de viaje pues pues separarlo este pero y no o sea llegar acá y topármelo de nuevo y ver cómo están un montón de proyectos que había dejado como en como en como en como en veremos verdad en qué pasa ha sido ha sido ha sido muy bonito ha sido súper bonito ver que que esos árboles que yo dejé acá porque realmente toqué en cuatro años me tocó tocar me tocó hacer varios proyectos me tocó concluir varios árboles me tocó dejar esos proyectos comenzados verdad y yo pensando pucha ahora si nadie me los va a cuidar como yo los cuidaba pero no no aquí están y han avanzado han avanzado súper bien y bueno yo súper contento de poder poder venir a darle seguimiento cuéntanos cómo es un día típico de trabajo en el jardín cuando empieza la jornada qué soleí hacer un día típico digamos acá eso ha cambiado con el tiempo cuando cuando mi maestro me aceptó a mí como aprendiz yo fui su segundo aprendiz el primero fue Peter T entonces él era mucho más japonés y más estricto eso fue hace 10 años 2012 ahorita creo que está un poquito más relajado y creo que está un poquito más occidentalizado si esa palabra existe pero no lo normal es que nos llamen que nos llamen a desayunar a las 7 de la mañana ya uno sale por ahí de las 7 y media tal vez va a recoger una que otra cosa en el taller o terminar algún proyectillo que quedó pendiente del día o la noche anterior el día de trabajo comienza a las 8 muchas veces en la mañana lo que hacemos es trabajo de construcción o trabajo de jardín o trabajo de mantenimiento afuera y ya hacia la tarde noche lo que se hace generalmente es trabajo de mantenimiento o alambrado pero no es raro que él nos diga como estamos empezando a trabajar de las 9 de la mañana y nos dice vamos todos a hacer no sé vamos a ir a a recortar un terreno lleno de pinos negros que tengo allá este descuidado y la municipalidad me están diciendo que los árboles ya están muy sobrecrecidos y irlos hay que irlos a cortar todos como toguadaña y bueno y nos alistamos nos ponemos botas y vamos a hacer eso y eso es lo que toca hacer otras veces nos dice como bueno es otoño ya es trabajo de pinos pero hoy nos vamos a subir a todos los pinos que hay en el vivero árboles verdad y vamos a hacerle el aclarado pero a todos los niwaki todos los árboles de jardín entonces pasamos el día subidos en los árboles haciendo trabajo de bonsai pero escala real otras veces que se yo o sea cosas cosas que pasan en cualquier vivero o sea hay que destapar un caño no sé hay que chorrear una cera hacer cemento o sea cosas que pasan a diario entonces todos todos esos todos esos trabajitos pues idealmente los hacemos antes de almorzar tenemos una hora una hora de descanso al mediodía más o menos como las 3 4 de la tarde sale la la mamá de mi maestro que ya ya ronda los 90 viene con una bandejita de de té verde y bocadillos y tenemos un descansito como sí como las 3 y media siempre los bocadillos son obviamente como es la señora mayor verdad la jefa de la casa son bocadillos tradicionales japoneses entonces siempre saben a camarón o pescadito seco siempre algún sabor marino traen este y generalmente vamos terminando por ahí de las 6 de la tarde eso depende de qué se está haciendo estacionalmente cuando es un día de trasplante es un día muy físico muy rudo o sea porque estamos colando arena colando akadama colando pomes lavando macetas cortando raíces entonces es un día físicamente pues muy cansado y entonces ese día lo cerramos a las 5 5 5 y media más o menos cuando son días más relajados como por ejemplo ahorita los días de de invierno y otoño son días más de de jalar agujas limpiar pinos trabajar en alambrados entonces no es raro que el trabajo se extienda hasta tarde en la noche sobre todo si uno quiere pues terminar un pino uno quiere alambrar tranquilo verdad siempre las noches en el taller con musiquita pues son 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 muy productivas porque en la mañana siempre obviamente siempre hay carreras verdad o sea como ya te comenté esas son las carreras normales del vivero pero mi jefe también tiene otras otras responsabilidades este tiene un negocio de alquiler de bonsai entonces a veces algún aprendiz le tocará pues agarrar la van del vivero ir a dejar árboles recoger árboles este a veces vienen clientes entonces hay que atenderlos aquí los al recoger a la estación de tren etcétera etcétera que curioso lo de lo de alquilar alquiler de bonsai es la primera vez que lo oigo que me ha resultado curioso lo de alquiler de bonsai y es la primera vez que lo oigo supongo que será pues para a lo mejor preparar una exposición una recepción o algo así el alquiler lo hace a un restaurante de comida francesa obviamente es un restaurante pues de alta gama entonces está súper bonita la decoración y tienen un contrato donde están rotando los bonsai semanalmente que bien que cosa más básicamente el esquema el esquema el esquema de alquiler estamos acostumbrados a ver cada vez bueno y ahorita ahorita también ahorita también es época de exposiciones de hecho ahorita acaba de pasar la exposición del gomango puten que es la exposición del dayuen el dayuen es el vivero digamos el vivero donde estudió mi hoyakata el hoyakata actual del dayuen doru suzuki es el nieto del inventor de la técnica del mekiri o de la persona que descubrió la técnica del mekiri que fue Saichi Suzuki que también fue el que descubrió la variedad de pino blanco suicio que es el pino blanco este de unas agujitas diminutas ¿verdad? y bueno ya por ahí es una responsabilidad grande ir a ayudar a esa a esa exposición y bueno por eso había estado estos días un poco perdido un poco un poco más ocupados de lo normal ¿no? sí de hecho hoy fue desmontar la exposición y fue bastante rápido ahí subí unas fotos al instagram y ya luego subiré un post completo a facebook para que vean todas las todos los árboles que se expusieron que bien que bien Juan estamos acostumbrados a ver cada vez más gente que toma el paso de ir a aprender bonsai a Japón hay escuelas que quizás sean mucho más conocidas por lo menos aquí en España ¿no? hay quien quizás no sea de las que más de las que más visitantes tenga o más estudiantes tenga extranjeros pero cuéntanos ¿qué le dirías tú a esa persona que está ahora escuchando este podcast y tiene el gusanillo de dar el paso de ir a Japón a aprender bonsai? creo que ahorita una gran ventaja es que hay muchas modalidades de aprendizaje ¿verdad? este creo que la los profesionales que tratan con shohin porque son dos son dos asociaciones diferentes y son dos certificaciones diferentes creo que las certificación de profesionales en shohin dura tres años la certificación de profesionales en bonsai dura cinco años la de profesionales en asalia satsuki no sé cuánto dura me imagino que debe ser también en el margen de años pero también muchas escuelas están recibiendo estudiantes de forma temporal ¿verdad? este si voy a hacer la aclaración de lo que es un estudiante entre un estudiante y un aprendiz ¿verdad? pero no es la misma expectativa o sea si vos sos un estudiante y estás pagando una mensualidad pues te van a tratar como un cliente ¿no? que es lo lógico y lo justo creo yo este cuando sos un aprendiz si esperan un poquito más obviamente dedicación empeño lealtad y bueno este servidumbre también o sea es una cuestión cultural ¿no? y el que quiera ser aprendiz pues tiene que entender que que esa eso es parte ¿no? de querer venir a estudiar acá este a ver hasta donde sé Koji Hiramatsu en el sur está aceptando estudiantes de corto plazo pero creo que también de largo plazo Kobayashi del Shun Kaen también acepta ambos corto y largo plazo este Taiga Urushibata obviamente el Tai Shun siempre ha sido como una una estampa ¿verdad? de haber creado creo de haber sido los primeros que recibieron estudiantes extranjeros el señor este Nohuichi perdón Nohuichi era así el papá de Taiga este y Aichien en algún momento estuvo recibiendo estudiantes de corto plazo en el momento que Peter T estuvo acá pero bueno en algún momento mi jefe tomó la decisión que solo quería estudiantes de largo plazo entonces aquí estamos John Milton de Inglaterra estoy yo por un plazo corto veremos si el año siguiente regreso otros tres meses es lo más probable creo que también tengo la opción de extender mi estadía aquí tres meses más ahorita hay un estudiante de bueno un aprendiz de Estados Unidos que se llama Seth Nelson que lleva aquí cuatro años y ya está en camino a graduarse el año que viene entonces va a haber una apertura de una plaza acá para el 2024 para finales del 2024 va a haber una plaza abierta en el H&M para tal vez a algún interesado que le guste que le guste doblar ramas gruesas y que le guste jalar muchas agujas de pino pues aquí va a haber un espacio va a haber un carrito vacío para trabajar y una torna mesa cuéntanos cómo cómo es volver a casa después de estar ahí en Japón cómo es encontrarte otra vez con con tu colección de árboles con el bonsai de tu país es fácil no rarísimo este dices volver a casa en Costa Rica volver a casa no 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 al revés es decir tú ahora estás ahí en Japón estás pues lo que tú en la mica trabajando grandes fiestas viviendo el bonsai y te toca volver a tu casa qué diferencia sí es sí es una diferencia sí es bestial verdad uno se siente un poquito excepcionado porque ya no ya no son esos arbolazos verdad aquí tocan 5 10 20 años de trabajo para tener eso verdad o sea yo en Costa Rica tengo la dicha de estar ubicado en un clima muy este muy estable yo estoy al pie de una montaña de lo que se conoce una área que se llama Valle del Sol Santa Ana y pues como te imaginarás Valle del Sol la dulce que es caliente es muy soleado pero como estoy al pie de una montaña tengo un buen viento frío y ese viento frío es frecuente verdad entonces tengo en gran parte del año tengo días calientes y noches frías entonces cultivando árboles de clima templado pinos negros uníperos pinos rojos he tenido puedo bueno obviamente tengo tropicales bugambilias ficus tengo aligustres tengo olivos cítricos me va muy bien con los quinsu o sea lo único que no he podido cultivar hasta el momento bien han sido pinos blancos pero porque no tenemos porque en Costa Rica son inexistentes es verdad pero por ejemplo he tenido la oportunidad de llevarme maples de acá para Costa Rica y se han adaptado súper bien árboles viejos o sea maples maples tridentes y maples japoneses que yo pensé que no se iban a adaptar del todo a la falta de frío a la falta de invierno pues se han adaptado y algo que he encontrado muy interesante es que si uno quiere me imagino que ustedes ya lo han sabido esto en regiones más cálidas de Europa y de España verdad que si uno si uno quiere mantener el árbol el árbol pues dormido y descansado pues esa hoja vieja es bueno que se quede en el árbol y en el momento que quiero que vuelva a arrancar primavera ya sea porque el clima lo permite o porque considero que el árbol ya descansó lo suficiente entonces quito la hoja vieja hago una podita leve un trasplante y el árbol arranco de nuevo como si fuera primavera verdad pero si definitivamente los árboles que han ya de por sí tenido años o décadas de descanso aquí en Japón cuando llegan a un clima estable y necesitan ese descanso hay que dárselo si no se terminan gastando ¿tienes muchos árboles de Japón en tu jardín? poquito a poco entre un viaje y otro pues he tenido la oportunidad de llevarme uno que otro una que otra piecita mía al final es un trocito de Japón ¿no? es un trocito de Japón sí definitivamente pero por dicha la mayoría se han adaptado muy bien ¿qué no se ha adaptado allá? los juníperos rígidas no se han adaptado a pesar de que al menos aquí en Nagoya se conocen como juníperos de calor ¿verdad? de mucha agua que les gusta la humedad y que les gusta el calor a Costa Rica que es Centroamérica no se adaptó bien la especie pero si tenemos un juníperos rígida cultivado allá en Costa Rica que se ha adaptado súper bien entonces eso es eso es un reyecto a futuro cultivar muchos de esos que es el el juníperos rígida la variedad Conferta este que antes era juníperos Conferta pero recientemente lo clasificaron dentro del rígida entonces pues oficialmente es un tocho ¿no? y se trabaja exactamente igual que un tocho y responde exactamente igual que un tocho cuando uno lo poda o sea brota brota súper bien por todo lado solo con el trabajo de tijera y esa es una especie que me tiene muy emocionado de ponerme a cultivar en Costa Rica que bien que bien pues seguro que volveremos a hablar y a grabar un podcast cuando tengamos tiempo de esta especie y que nos cuente un poco los avances Juan vamos vamos a ir cerrando el podcast de nuevo muchas gracias por por abrirme este abrir a todos los oyentes esta ventana de día a día en una escuela de aprendizaje de bonsai en este caso de Aichi En te vamos a dejar que descanses porque la diferencia horaria ahora allí es de noche y tienes que descansar para mañana volver a estar al pie del cañón así que claro claro sí muchísimas gracias Juan te mando un saludo muy fuerte espero que disfrutes de lo que te queda a distancia y que a la vuelta a Costa Rica volvamos a hablar de un rato y que nos cuente un poco más sobre esta experiencia claro que sí muchísimas gracias a ti por la oportunidad y pues estaremos en contacto para ver si hacemos una segunda parte muchas gracias seguro que sí un abrazo muy fuerte muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast si todavía no lo has hecho no olvides suscribirte en tu plataforma preferida y si te ha gustado el capítulo compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú nos volvemos a oír dentro de 10 días